Gracias por continuar con Noticias Telemicro y con el firme propósito de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. La Policía Nacional activó este día el protocolo de distribución y desplazamiento al personal policial que brindará servicio en todo el territorio nacional durante el azueto de la Semana Santa 2019. Distribuidos a nivel nacional para garantizar la seguridad de los que decidan quedarse o ir a vacacionar. Lo que esperamos es que la población respete los balnearios que están clausurados, respete las disposiciones legales que existen en nuestro país para que todo transcurra con normalidad. Más de 26 mil policías y militares reforzarán los niveles de seguridad durante el azueto de Semana Santa como parte del Pacto por la Vida que coordina el Comité de Operaciones de Emergencias. Señores insólitos, los arrecifes y áreas verdes del malecón han sido utilizados como viviendas por personas que dicen llevar en el lugar más de 10 años debido a que no tienen donde vivir. Como nos cuenta Ramón Peguero, según los residentes en esos alrededores, algunos de estos los mantienen en zozobra por las fechorías que cometen. Veamos la historia. En estos tubos del drenaje pluvial que se encuentran abandonados en el kilómetro 8 y medio de la avenida George Washington son utilizados por estas personas como residencia. Las heces fecales decoran el lugar acompañado de un fuerte dor. En este trayecto del malecón de Santo Domingo, las casuchas improvisadas se pueden visualizar a distancia. Acompañados de sus 10 perros y 15 gatos, este señor dice llevar más de 10 años viviendo en los arrecifes. Yo estoy aquí a la buena dios, ya te sabes cómo es, viviendo, sobreviviendo, sobreviviendo nada más porque te sabes cómo es, que vive la gente aquí en esta situación. En iguales situaciones se encuentra Andrés Morel, quien dice ganarse la vida recopilando hierros, pero hace unos días sufrió un accidente. Señala que lleva 14 años habitando la zona. Yo estaba en el 7 y medio y después en el 8, etc, etc, etc. Pese a estar en una zona visible del área verde de la avenida George Washington, estas personas señalan que pasan desapercibido para las autoridades. ¿Ustedes nunca han venido a tratar de sacarlo de aquí? No, nunca, 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 nunca. Eso ha sido el perdón de él. Aquí no me molestan, ¿no? No. No, aquí no me molestan porque yo me mantengo con mi área limpia todo el tiempo. ¿Sabes? El ayuntamiento pasa por aquí y no tengo problemas con ninguno. Sus vecinos más cercanos son los residentes en el sector Miramar, quienes señalan que algunos de los que de manera improvisadas tomaron como vivienda los arrecifes del malecón, los mantienen en constante zozobra. Que sí, que ellos de noche salen a atracar y después vuelven a su mismo lugar otra vez en el mar, como que no ha pasado nada. ¿Y las autoridades no prestan atención? Nada, nada de nada. Por aquí más o menos nada. Ellos patrullan mucho, pero mira ese atraco esta mañana. Ellos siempre están supervisando a ver que usted puede cargar, si caiga el anillito, si carga esto. Se le tiran por donde quiera. Estas personas piden a las autoridades prestar atención a la problemática, ya que dicen sentirse atemorizados. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Insólito como viven estas personas y que las autoridades no estén al tanto supuestamente. En otra información, la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo aplazó para este viernes la medida de coerción en contra de tres hombres imputados en un alijo de 86 paquetes presumiblemente de cocaína, tras ser capturados en un operativo llevado a cabo por agentes de la DNSD en Santo Domingo Este. Los imputados son Osiris Medina Díaz, Heriberto Félix Ramírez y Armando Félix Montero. Suspendió la vista de la medida porque nosotros no tenemos conocimiento del expediente y hay que preparar los presupuestos y los arraigos de estos justiciables para garantizar el debido proceso de ley. A los tres imputados se les ocupó en momentos que fueron capturados por agentes de la DNSD tres pistolas calibre 9 milímetros, cinco cargadores y varias cápsulas, también más de 200 mil pesos en efectivo, así como dos vehículos celulares y otras pertenencias. La defensa del periodista Álvaro Arbelo, hijo, quien fue condenado ayer a tres meses de prisión preventiva suspendida y a un millón 500 mil pesos por difamación e injuria contra el compositor Rafael Solano, anunció hoy que apelará la decisión tan pronto le sea notificada la sentencia. El abogado Sergio Julio George, representado legal de Arbelo, consideró que la jueza de la octava sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, Diana Moreno, hizo una valoración errónea en su decisión porque pone sobre el imputado la obligación de tener que probar lo que le correspondía al acusador. La magistrada Diana Moreno sentenció además a Álvaro Arbelo al pago de un millón 500 mil pesos de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al compositor del tema por amor. Una canción que se ha convertido en una insignia nacional. Mientras, familiares de varios niños que fueron maltratados por Inocencia Mota García, quien se hacía pasar por una supuesta pastora de una iglesia evangélica en Santo Domingo Este en 2016, se quejaron hoy de que a pesar de que esta fue condenada en el 2018, permanece en libertad. Por otro lado, las autoridades del Ministerio Público informaron que se determinó que es mayor de edad el acusado de supuestamente matar de una estocada con fines de atraco a Domingo Evangelista Bretón. Yo nunca he asesinado a nadie, por eso yo estudio. Yo no tengo que asesinar a nadie. A mí me están acusando sin yo saber. Dice, papi, entérgame porque yo no he dicho nada. ¿Y por qué me buscan a mí? Entonces, digo yo, ah, pues yo te voy a llevar y busqué la mamá mía y lo traje. Libertad, que se hagan a buscar a lo verdadero culpable, que él no es. El acusado identificado como Luis Leonardo García Liriano, alias El Pollo, de 19 años, negó cometer el hecho. En tanto, parientes quienes al momento de su entrega manifestaron que este era menor de edad, indicaron que se trató de una equivocación. El detenido se encuentra en el poder del Ministerio Público para conocimiento de medida de coerción. Ahora sí pasamos al caso de niños que fueron maltratados supuestamente por la pastora Inocencia Mota García, quien se hacía pasar por la pastora evangélica en Santo Domingo Este en 2016. Ellos se quejan de que a pesar de que fue condenada, en 2018 permanece en libertad. Porque tres años no bastan para cumplir, para pagar los daños de niños que mañana serán adultos e enfermos mentales por causa de los daños y los abusos que ella cometió con estos niños. Mi niño tiene daños irreversibles que le causó esa señora, tiene autismo inducido, la cual el niño no tiene paz, yo no tengo tranquilidad para él, o sea, yo no tengo una vida normal después de los daños irreversibles que esa señora le causó a mi niño. Lo sucede que nosotros necesitamos la sentencia para apelarla porque a ella hay una inconformidad de parte de la familia porque ellos aspiran a la reclusión mayor de cinco años, que es lo que establece el código en el artículo 396. Manifestaron además que en la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo solicitarán que la pena de tres años de prisión sea aumentada a cinco años y al pago de un millón de pesos por cada madre de víctima. Llamaron al nuevo presidente de la Suprema a que acelere la entrega de la sentencia, la cual fue hallada, fallada por la jueza de la primera sala unipersonal del Departamento Judicial de la provincia de Santo Domingo. Señores, un hombre murió calcinado tras producirse un incendio que redujo a cenizas una colchonera en la que se desempeñaba como encargado de seguridad. Este hecho registrado a la madrugada de este martes en el municipio de Samaná, pues murió la víctima, es Víctor Rosa Germán, de 73 años, quien se desempeñaba como vigilante y a la vez residía dentro de la colchonera Rafael. Se encontraba durmiendo en una habitación trasera del local al momento del siniestro, por lo que no logró salir a tiempo. Según el reporte de nuestro corresponsal Javier Sosa, hasta el momento se desconocen las causas del incendio, mientras el cuerpo del fallecido fue entregado a sus familiares. Parientes de un adulto mayor que fue accidentado por el conductor de una Pazola el pasado lunes, denunciaron que el responsable se niega a dar la cara y responder por el hecho. Elbaño Flores lo visitó en el hospital y nos presenta su dramática situación. Los peores días de su vida, dice estar viviendo el señor Ángel Sosa, de 68 años de edad, quien se encuentra postrado en un sillón en el hospital Darío Contreras. Y es que el pasado lunes 8 de abril fue impactado por el conductor de una Pazola, quien de forma imprudente transitaba en vía contraria. El horrendo momento fue captado por cámaras de un establecimiento comercial. Yo no sentí ni el golpe, yo solamente sentí que desaparecí del escenario, cuando se supone que yo no tengo que mirar más porque la vía es contraria. Él no tiene por qué venir por el lado derecho. De acuerdo a sus hijos, su progenitor recibió trauma cervical medular. El pronóstico no es favorable. Según le han explicado los médicos, puede quedar inválido. Y es algo incómodo cuando tú ves a tu padre postrado en una silla, que puede quedar inválido posiblemente, ¿me entiendes? Y no sé qué decirte, es una situación bien incómoda en verdad. Dijeron que el joven quien cometió este hecho no ha querido hacerse responsable a lo sucedido. De acuerdo a los datos suministrados, se trata de un militar llamado Juan Carlos Zavala. En Amé, cuando fuimos al otro día, ya en Amé lo habían soltado porque era militar. No sabemos si es policía, dicen que es militar solamente. Todavía yo creo que él tenía que ver la cara, él tenía que estar aquí con nosotros, por lo menos, ¿me entiendes? Para uno saber. Lleva ocho días en sala en el Darío Contreras. Ahora está a la espera de su mejoría para ser intervenido quirúrgicamente. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Lamentable el caso de este señor. Mientras cambiamos de tema, la gobernación provincial de Montecristi dejó inaugurado el plan social para envejecientes con la presencia de más de 400 adultos mayores residentes en Los Llanos, Castañuelas, Palo Verde, Las Matas de Santa Cruz, Guayubín, Manzanillo y otras comunidades. Y este proyecto que reúne por el plan social de la presidencia los comedores económicos y el proyecto La Cruz de Manzanillo los va a beneficiar con consultas, medicamentos y alimentos gratis. Según nuestro corresponsal en la zona, Rafael Metz, este proyecto busca también mejorar la calidad de vida de los ancianos de la región para garantizarles salud y alimentación en la postrimería de sus vidas. Señores, en las informaciones económicas de hoy, la Comisión Europea ha puesto bajo vigilancia reforzada la aviación de República Dominicana. Ana Hinoa nos cuenta por qué además otras informaciones económicas de hoy. Adelante. Saludos, buenas tardes. La Comisión Europea ha anunciado que incluye a la mayoría de las aerolíneas de Maldivia en su lista negra de compañías aéreas que mantienen vetado o totalmente parcial volar a la Unión Europea por razones de seguridad, como también ha puesto bajo vigilancia reforzada la aviación de República Dominicana por dudas en el control. La Unión Europea revisa periódicamente la lista de aerolíneas que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad aérea, razón por la que tienen prohibido volar en el espacio aéreo unas 120 compañías, siendo la gran mayoría ya que se encuentran unas 114 aerolíneas de 16 países. Esta restricción es impuesta por la falta de supervisión de las autoridades nacionales de aviación civil en la que se encuentra la República Dominicana. La Asociación Nacional de Detallistas e Importadores de Repuestos y Asesorios de Vehículos de Motor aseguraron que este sector está atravesando por una profunda crisis debido a diferentes problemas que les afectan entre los que citaron las valoraciones inapropiadas de los colectores de la Dirección General de Aduanas, principalmente en los puertos Caucedo y Jaina Oriental, además de denunciar la competencia desleal que existe con los comercios chinos en el país, tras poseer ventajas competitivas además de no estar registrados en la Dirección General de Impuestos Internos. El precio del petróleo intermedio de Texas para entrega en el mes de mayo abrió hoy con un alza de 0.32% para ser ofertado en 63,60 dólares el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. Sin embargo, el crudo Brent cae en 0,14% para ser ofertado en 71,14 dólares por barril en el Intercontinental Exchange de Londres. La multinacional Netflix anunció que en lo que va de año obtuvieron beneficios de 344 millones de dólares para un 18 más de los 290 millones ganados durante los primeros tres meses del año 2018 y sumó 9,6 millones de nuevos usuarios a nivel mundial. Y ya para finalizar, la Oficina Nacional de Estadística y el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura levantarán un Censo Nacional Pesquero en el país, el cual no se actualizaba desde el 1990, es decir, hace ya 29 años. El mismo contará con el aporte de 700 mil dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Para tales fines, la directora de la ONU, Alexandra Izquierdo, y el director de Codopesca, Milton Ginebra, firmaron un convenio de colaboración para determinar el perfil socioeconómico de los pescadores y la descripción de las características que poseen las embarcaciones de República Dominicana en la actividad pesquera. Con esta información concluimos. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regreso les contamos qué opina la población sobre las declaraciones de Monseñor Osoria de que estamos camino a una dictadura. También les decimos cómo estarán las condiciones del tiempo para este miércoles.